¿Qué es la F-150? La F-150, busca una camioneta con bastante poder, con economía en combustible, la F-150, con cuesta que está muy bien equipada, anda buscando seguridad para su familia, la F-150, anda buscando espacio para el pasajero, la F-150, no hay nada mejor que la F-150, es la madre de todas las camionetas, no hay comparación, F-150 es una camioneta por los últimos 40 años, 44 años, la más vendida en Estados Unidos, como ustedes pueden ver, es una de las más equipadas, tiene una capacidad de caballaje de 400 caballos de fuerza y 500 libras de torque, esta camioneta puede jalar hasta 14.000 libras, si usted necesita una frela grande y la quiere jalar, pues aquí tiene esta camioneta, también tenemos el poder del tailgate, de la caja de atrás, la puede abrir también, el remote control, vemos, en caso de que usted tenga un problema de las rodillas como yo, tenemos el stepping trunk, que sería un fácil acceso para subir y bajar, en caso de que usted tenga problemas con sus rodillas, tenemos esto aquí, muy fácil de sacar, de ponerlo y quitarlo, mucha facilidad para subir dentro de esta camioneta, también hablando de tecnología, esta camioneta está bien equipada con la más alta tecnología de los últimos tiempos, como ustedes pueden ver, tiene running boards eléctricos, tiene lo que se llama lane keeping assist, tiene traffic alert, tiene panorama sunroof, tenemos asientos eléctricos en ambos lados, tenemos volante eléctrico también, tenemos encendido de control remoto, bien equipada, bien equipada, con transmisión de 10 velocidades, el mejor estéreo que hay con 10 bocinas, si usted busca algo con un sonido extraordinario, la F-150, usted busca comodidad, F-150, seguridad, F-150, una camioneta que ha venido para quedarse por generaciones, una camioneta duradera, una camioneta que le va a hacer su trabajo, la F-150. Bueno, yo soy Juan Barajas, si ustedes tienen alguna pregunta, desean más información, por favor me pueden llamar al 209-898-22299, soy Juan Barajas de aquí de Big Valley Ford, tengo aquí 30 años trabajando, y aquí estamos siempre para servirle, en cualquier problema que usted tenga, o cualquier auto que usted necesite, aquí con mucho gusto les vamos a ayudar. Venga y pregunte por mí, Juan Barajas, me puede llamar al número 209-898-2299, muchas gracias.